Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote les interrogó, ¿nos habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este jueves de la segunda semana de Pascua, 23 de abril, San Jorge es un mártir, es un mártir de los últimos de las finales persecuciones romanas. San Jorge, ¿qué aplicó? Que cumplió esta palabra que ya dijo San Pedro y que han ido diciendo los mártires a lo largo de 20 siglos. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Siempre el poder político intenta ser la última instancia y de dictaminar no sólo lo que corresponde a su campo político del bien común, la organización de la sociedad, lo económico, etcétera, sino todo, todo lo que es bueno, lo que es malo y el que no lo acepte, pues es rechazado, condenado incluso a muerte. Y los mártires pues siempre han dicho, bueno, pues yo quisiera obedecer a Dios y a los hombres, porque es lo que el Señor también nos manda, obedecer a las autoridades, pero si hay contradicción, pues hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si esto ya ha sido así siempre y era así en el imperio romano, pues los tiempos modernos, muy particularmente desde la revolución francesa, donde ya se obliga a los sacerdotes a poner la obediencia al Estado por encima de la obediencia al Papa, aquel juramento que les obligaban a hacer y los que no lo hacían, pues los mataban. Esa era la manera de interpretar la libertad en aquella mitificada revolución. Y esa es la tónica habitual de todos los estados totalitarios, que son mucho más de los que llamamos así, porque al final, pues todo Estado moderno tiende a querer ser la suprema instancia. Por eso es tan importante que tengamos esa fe viva en Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey, que está por encima de todo. A confiar que sí, que lo pasaremos si lo pasamos mal muchas veces, pero el Señor está por encima de todo. Bueno, pues aquí tenemos, como en esta semana, nuestra querida Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Otra vez el botón. Muy buenos días, Padre. Es que nuestros oyentes yo creo que son comprensivos de que en esta situación en que estamos, pues no tenemos todo como siempre. Estamos evitando en lo posible, pues el reunirnos en la emisora. Entonces, pues muchas veces hacemos las cosas uno en un sitio, con un aparato, con otro, ¿verdad? Y claro, pues no tenemos la costumbre de todos esos botoncitos que hay que tocar ahora. Pero bueno, como la mayor parte, el 99,9% de nuestros oyentes son muy benévoles. Hay alguno que no, que siempre se queja de todo, ¿verdad? Pero eso es así en la vida. También eso nos ayuda a mantenernos despiertos. Claro que sí. Bueno, y precisamente cada 24 de cada mes rezamos especialmente por los que hacen posible que esta radio siga adelante. Por tanto, es bienhechores espirituales y materiales. Por tanto, la misa de mañana, el Padre Benito, que tanto bien está haciendo, pues estamos retransmitiendo esa misa desde aquí al lado de la sede de Radio María, esa parroquia castrense de Santa María de la Dehesa. Y él está ofreciendo la misa de 10, así como por la tarde otros sacerdotes desde Zaragoza. Pues bien, tendrá esa intención especial de encomendar a tantos bienhechores. Y desde luego en este tiempo estamos insistiendo mucho, mucho, mucho en esos bienhechores espirituales. Más que nunca estamos viendo, pues para todo, pero también para la radio. Que lo más importante es la oración. Hay cosas que sólo Dios, está clarísimo. Y desde luego en esta situación sólo el Señor. Y en particular, os estamos pidiendo mucha oración por Radio María. Hemos tenido ya dos miembros del personal. Se habían contagiado, uno ingresado, seriamente, gracias a Dios século, pero murió su papá. Los padres quedaron ingresados, se ha recuperado la madre, no el padre. También la madre de otro compañero que parece que ya ha salido de peligro. En fin, que está por ahí. Ese peligro también nos afecta. Y por eso os pedimos pues mucha oración. Y tengo que decir que en esta situación de crisis económica, laboral, social, pues sinceramente me da mucho reparo recordar que Radio María también necesita vuestra ayuda. Que aquí la única fuente de ingresos son los donativos. Hemos querido decir prácticamente nada en todo este tiempo, pero tengo que recordaros lo que necesitamos vuestra ayuda. Porque claro, no tenemos ahí unas reservas para tirar un año precisamente. Pues no. Por eso, en la medida de las posibilidades de cada uno, pedimos ese donativo, pues que lo más sencillito, sin moverse de casa, claro, es llamar al 91-822-8010 y ahí indicarlo. Y si una persona, pues realmente en este momento no puede, que no se preocupe. Que sabemos que quiere y no puede. Que esté tranquilo. Pero pedimos a los que tienen más medios que unos por otros. Que quien pueda aportar lo que otros que están en una situación de necesidad, que no se preocupen los que están en esa situación, que recen por nosotros, que es lo más importante. Y el que pueda, que aporte más. Pues bien, mañana, día 24, bueno, todo es siempre. Yo siempre lo tengo presente en la misa, en las oraciones, pero desde luego cada día 24 especialmente encomendamos a los bienhechores espirituales y materiales. Por supuesto a los voluntarios, que tanto hacen, que en este momento, pues muchos no pueden hacer lo que nos gustaría, porque no les dejamos, obviamente, no pueden venir a la sede, por ejemplo, a preparar los CDs con copias de programas. Pero no os olvidéis de que el podcast de Radio María, pues está casi todo, no todo, porque tampoco nos faltan manos, pero está casi todo lo más esencial de nuestra programación. Y recordamos, Mónica, que en este curso, desde hace unos meses, un domingo al mes, tenemos un rosario que es tan importante que recemos muchos rosarios a la Virgen María. Hay grandes santuarios bien conocidos, Lourdes, Fátima, pero hay uno menos conocido en España y que es, que yo sepa, el único en África que tuvo unas apariciones, unas revelaciones privadas aprobadas por el obispo del lugar. ¿Nos recuerdas de qué hablamos? Sí, de hecho, este domingo vamos a tener ese rosario que rezaremos desde el santuario de Quibejo, en Ruanda, y será, como hemos dicho, el domingo 26 de abril y la hora es las 3 de la tarde. Así que este domingo, una religiosa que está allí, en Ruanda, pues va a rezar, va a dirigir ese rosario en español, en unión con otras naciones de lengua española, con Guinea Ecuatorial y creo que alguna nación hispanoamericana, para que también invoquemos a la Virgen María en unión con ese continente que necesita, madre mía, como entre ahí fuertemente el virus con la falta de medios, de infraestructuras sanitarias, etcétera, pues sería devastador. Vamos a encomendar a la Virgen María, que no solo se aparece en Francia o en Portugal, sino también en África, por supuesto, encomendamos a esos hermanos nuestros. Pues vamos adelante, recordando la vida y la muerte de esta chiquita de la que estamos hablando en esta semana, quien ya fue beatificada, Chiara Luce Badano. Chiara Badano, Chiara Luce, como le puso de sobrenombre, Chiara Lubick, recordábamos, la teníamos ya muy enferma, ingresada, con ese cáncer que le iba haciendo tanto, tanto daño y llega un momento en que un TAC no deja ya ninguna esperanza, pero no se rinde. Chiara Lubick le escribe, Dios te ama inmensamente y quiere penetrar en lo más íntimo de tu alma y hacerte experimentar gotas de cielo. Ya solo queda, pues, aplicarle medios paliativos, la morfina, y le dice al doctor que no, que no. No, pero hija, ¿y por qué no? Porque eso quita la lucidez. Y yo ya solo puedo ofrecerle a Jesús el dolor, quiero compartir con él la cruz. Es asombroso. Una chica que aún no había cumplido los 19 años con esa madurez. Por eso, un médico, Fabio De Marchini, le dirá a ella, le escribirá, no estoy acostumbrado a ver a jóvenes como tú. Siempre he pensado en tu edad como en el tiempo de las grandes emociones, de los amplios entusiasmos, pero me has enseñado que es también la edad de la madurez absoluta. 19 de julio de 1989, una hemorragia terrible, se salva in extremis y dirá a ella, no derraméis lágrimas por mí, yo voy donde Jesús, en mi funeral no quiero gente que llore, sino que cante fuerte. Ante un tratamiento con el suero, dice, ¿y qué es una gota que cae en comparación con los clavos en las manos de Jesús y acompaña cada gota con un por ti, por ti? Recibe la visita de un cardenal, el cardenal Saldarini, que le pregunta, tienes unos ojos estupendos, una luz maravillosa, ¿de dónde viene? Y ella respondió, trato de amar mucho a Jesús. De amar a Jesús le venía esa luz, clara, clara luz, Chiara Luce Badano. Se acerca el final, escribía a los amigos, otro mundo me esperaba y no me quedaba más que abandonarme, pero ahora me siento envuelta por un espléndido designio que poco a poco se me desvela. Dice también, no le pido a Jesús que me venga a buscar ya para llevarme al paraíso, no quisiera darle la impresión de que no quiero sufrir más. Es impresionante. Pues cuando Jesús quiera y si me quedo más sufriendo, yo se lo ofrezco. Y asegura su suerte que no quiere cambiar, no desea pedir su curación, sino ser capaz de hacer la voluntad de Dios. Y prepara con su madre la fiesta de bodas. Y es que así llamaba a su funeral. Elige el vestido, la música, las flores, los cantos, las lecturas, y le dice, mamá, mientras me preparas, deberás repetirte, ahora, Chiara, luche, ve a Jesús. Le dice cómo tenía que amortajarla, diciendo eso, ahora, Chiara, luche, ve a Jesús. Jesús realmente vivía cada situación, cada sufrimiento con esta idea también. Hace falta saber morir por heridas de alfiler para después saber morir por una herida de espada. Muy importante. Hay que ofrecer las pequeñas cosas de cada día para luego que ofrezcamos cuando llegue esa entrega final, que es la muerte. Uno de sus últimos regalos fue el donar sus córneas a dos jóvenes cuando muriera, que ven ahora gracias a ella. Bueno, pues llega el día del Rosario, 7 de octubre de 1990. Junto a ella están sus padres, fuera de la puerta algunos amigos, hay una paz casi natural. Y las últimas palabras impresionantes de Clara a su madre fueron, Chao, es decir, adiós mamá, sé feliz porque yo lo soy. Sé feliz porque yo lo soy. Qué despedida tan maravillosa de una cristiana. Por eso estamos trayendo estos casos, para que no tengamos miedo a la muerte, para que sepamos que también en esa juventud, pues un cristiano de fe como esta chica, muere en esa felicidad, en esa esperanza, en esa confianza, no iba a la nada. Iba al encuentro con Jesús. Sé feliz porque yo lo soy. Bueno, pues unos 20 años después, el 25 de septiembre de 2010, Kiara era beatificada por Monseñor Ángelo Amato, que luego sería creado cardenal, en el santuario de Nuestra Señora del Divino Amor de Roma. Monseñor Amato definió a Clara como una muchacha de corazón cristalino, moderna, deportista, positiva, que en un mundo rico de bienestar, pero con frecuencia, enfermo de tristeza e infelicidad, nos transmite un mensaje de optimismo y transparencia. Y el Papa Benedicto XVI, al día siguiente, el domingo, 26 de septiembre, dijo, sólo el amor con la A mayúscula da la verdadera felicidad. Lo demuestra también una joven beatificada en Roma. Habló un poquito de ella, recordó esas sus últimas palabras, y terminó diciendo, alabemos a Dios, pues su amor es más fuerte que el mal y que la muerte, y demos gracias a la Virgen María, que guía a los jóvenes, también a través de las dificultades y los sufrimientos, a enamorarse de Jesús y a descubrir la belleza de la vida. A descubrir la belleza de la vida. No, no. El cristiano no es tétrico, no desprecia esta vida, no dice, yo me quiero morir ya, no, cuando Dios quiera. La vida es bella, pero es un anticipo del mayor regalo de la vida eterna. Bueno, pues vamos a terminar escuchando un pequeño audio que se grabó pues en esa beatificación donde vamos a escuchar a los padres, está en italiano pero tiene traducción simultánea, a los padres de Chiara Luce Badano y saldrán algunas de las cosas que hemos oído en este resumen de su vida y yo creo que nos puede a todos hacer bien terminamos con ello esta exposición de la vida de esta joven cristiana hoy ya beatificada. Los padres de Chiara Luce Badano han visto como la iglesia declara beata a su hija y no debe ser fácil, ellos la acompañaron durante sus dos años de enfermedad y su testimonio ha permitido conocer como era y como vivió. Chiara nació el 29 de octubre de 1971 en el pueblo de Sassano al sur de Italia quienes le conocieron la recuerdan como una persona alegre y atenta desde pequeña perteneció al movimiento de los focolares y mantuvo una gran amistad con su fundadora Chiara Lubic pero nadie imaginaba que aquella niña amante de los deportes padecería un tumor óseo tenía solo 17 años cuando se lo diagnosticaron. Cuando volvió del médico vi por su expresión por su cara toda su lucha interior ella sabía que debía decir sí a Jesús no solo en sus momentos de alegría sino sobre todo en el dolor pero no podía porque con la vitalidad de los 17 años ella quería vivir. Tras las primeras sesiones del tratamiento perdió el pelo y comenzaron los primeros periodos ingresada en el hospital. Pensábamos que sonreía por nosotros después la miré a través de la cerradura para saber si estaba tan bien así cuando ninguno la miraba y me di cuenta de que siempre sonreía. Un año después se le paralizaron las piernas otra dura prueba que tuvo que afrontar en un viaje del hospital a su pueblo natal. Su padre se paró en un bar para tomar un capuchino pero ella no pudo salir del coche. ¿En cuál momento? ¿Se le da cuenta? En aquel momento se dio cuenta de que no podría andar nunca más pero lo dijo así como si estuviese contando cualquier cosa no caminaré nunca más está bien y se quedó tranquila. La enfermedad avanzaba y decidieron darle morfina para calmar el fuerte dolor pero ella se negó a recibirla. Él era de todo a... Dijo al médico Mauro no quiero más morfina él se quedó sorprendido y le dijo ¿por qué? Porque la única cosa que puedo ofrecer a Jesús es el dolor la morfina me quita la lucidez y no puedo. Chiara fue consciente de que la enfermedad avanzaba antes de morir habló con todos sus amigos especialmente los jóvenes que esperaban fuera de su habitación entre ellos había muchos miembros de los focolares después le pidió a su madre que el día de su funeral le pusiesen un vestido de novia como signo de entrega a Jesús y que la maquillase una chica joven a un cierto punto me hizo una señal para que me acercase yo me acerqué y ella con una mano me revolvió el pelo después me dijo mamá, adiós sé feliz porque yo lo soy Chiara Lucha es la primera persona de los focolares que la iglesia beatifica eso la convierte en un ejemplo para todos los jóvenes y enfermos pues sin duda Mónica un magnífico impresionante ejemplo ¿verdad? calle calle padre que yo creo que tenemos que cerrar ya e irnos a rezar por lo menos pues sí dan ganas dan ganas bueno pues luego después del padre Horta pues rezamos el rosario y pedimos la intercesión de esta chica claro que sí esta chica que está ya beatificada y que seguro que no tuvo que pasar por el purgatorio lo tuvo ya aquí y es de lo que estamos hablando en este apartado del catecismo sobre el último artículo del credo creo en la vida eterna hemos hablado del cielo y estamos ya con la purificación final o purgatorio estábamos viendo el número 1031 pero tenemos todavía bastante que profundizar en él así que vamos a a releerlo y Mónica 1031 la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados la iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento la tradición de la iglesia haciendo referencia a ciertos textos de la escritura habla de un fuego purificador y termina con una cita de San Gregorio Magno la leemos también respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador según lo que afirma aquel que es la verdad al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro en esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo pero otras en el siglo futuro bien pues aquí está lo esencial en este número lo esencial de la doctrina católica sobre el purgatorio yo tengo que repetir algo que lo hemos dicho muchas veces es muy importante en la teología distinguir lo que es el dato de fe seguro lo que son las explicaciones de más o menos categoría porque a veces son explicaciones como ayer decíamos y ahora enseguida vamos a ver de un papa en una encíclica pero que él mismo propone no como si fuera el dogma como tal de fe sino una explicación coherente evidentemente con todos los datos y sumamente autorizada pero que es verdad que es explicación hay que distinguir eso lo que es el dato de fe las explicaciones más o menos autorizadas luego siempre queda un campo opinable por eso existe la teología pues bueno unos se interpretan más de una manera otros de otra y siempre está ese peligro de hacer pasar mi explicación por el dato de fe eso siempre hay que distinguirlo hay que ser humildes esto nos puede pasar a todos evidentemente a mí también yo siempre intento distinguir lo que es el dato de fe y la explicación que me parece más coherente pero siempre está ese peligro y siempre hay personas que dicen no 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 pues esto es así bueno eso es una explicación pero pero sepamos distinguir lo esencial lo que realmente y eso quién lo decide pues el magisterio de la iglesia en sus niveles sobre todo en el máximo nivel cuando algo pues lo define como de fe pues bien el catecismo nos resume lo esencial nos ha dicho que es una purificación es decir una situación que prepara al alma que no está del todo purificada que no está del todo preparada para el encuentro con Dios nos ha dicho también que es completamente distinta esta purificación del castigo de los condenados por eso decíamos ayer que hay que tener cuidado con esas representaciones en que viene a ser como un infierno que se acaba que no que es totalmente distinto en el infierno hay el odio hay la desesperación hay ese rechazo de Dios y aquí en cambio todo lo contrario hay el amor hay la esperanza y de hecho pues luego ya otro día seguramente podremos ver algo de lo que algunos santos como Santa Catalina de Génova pues recibieron luces al respecto que hacían ver eso como se conjuga allí el dolor porque es una purificación y siempre eso duele pero se conjuga con la esperanza con la alegría porque claro hay amor hay el amor a ese Dios al que ya se va a ver y luego duele claro tardar en verlo purificación completamente distinta del castigo de los condenados un fuego purificador ojo vuelva lo de antes de las explicaciones cuando hablamos de fuego en el caso por lo menos del purgatorio pues hombre evidentemente no se puede entender como el fuego material entre otras cosas porque como se quema un alma que es un espíritu a veces ahí pues nos hacemos unos líos un poquito extraños una cosa es que esto sea una realidad dolorosa y otra cosa es que lo tengamos que interpretar así como si fuera el fuego material eso no está en lo que digo el dato de la fe y el texto precisamente fundamental y donde aparece también esa alusión al fuego ya lo hemos leído días anteriores es el de San Pablo en su primera carta a los Corintios primera Corintios 3.15 y aquí es donde vamos a ir de nuevo a la encíclica Espesaldi del Papa Benedicto XVI veíamos ayer como él explicaba las tres posibilidades de la persona cuando llega al momento final de su vida las tres posibilidades de respuesta a la invitación que Dios nos hace a todos la invitación a la unión con él al desposorio con él repetíamos que en último término todas las vocaciones cristianas al final sea matrimonial sea consagrada religiosa sea consagrada en el mundo sea sacerdotal al final en último término todas son desposorio con Cristo porque el único que puede colmar del todo todo corazón humano también el del que aquí está casado en el santo matrimonio pero que en último término el esposo único que te va a entender del todo y que te va a llenar del todo no es el de aquí que es un signo del esposo con mayúscula que es Cristo entonces todos estamos llamados a la unión con él todos esa unión con él ese desposorio con él implica esa preparación le oía o le leía mejor dicho para José María Iraburu un ejemplo nunca se me había ocurrido también para entender un poco esto del purgatorio dice que un novio pues quiere casarse pero bueno tiene ha llevado una mala vida ha estado metido pues en vicios que le han hecho daño incluso a la salud entonces él quiere antes de casarse pues estar bien quiere superar esos vicios quiere superar las consecuencias que en su salud han provocado pues la droga el alcohol otras actividades malas que ha hecho entonces él va se toma en serio unos tratamientos entonces va a una clínica porque él quiere llegar al matrimonio pues eso una salud que no haga sufrir a ese matrimonio a su futura esposa bueno pues algo así el alma se da cuenta de que no no puede no está preparada para el desposorio con el señor y entonces debemos intentar hacer ese proceso aquí en esta vida aprovechar pues todas las gracias de Dios oraciones sobre todo los sacramentos las penitencias que las principales son las que nos trae la vida hay quien a veces pues hace esto hace lo otro verdad y luego no acepta las penitencias de la vida yo me acuerdo una ocasión en seminario pues bueno personas muy muy buenas que bueno pues que hacían tal penitencia tal otra hoy hago ayuno no sé qué no sé cuántos pero una noche pues me acuerdo que llegó uno tarde a la cena y bueno pues como no aparecía en una determinada mesa se había acabado la sopa y un enfado y luego el mismo se paró y dice bueno pero también es que yo soy o sea hay veces que yo hago el ayuno y hoy que me viene dado por las circunstancias que nadie ha tenido la culpa más que yo oye me enfado pues es verdad la principal penitencia son las cosas que trae la vida pues que nos hacemos sufrir unos a otros y tal pues ya está aceptarlas con buen espíritu el ideal es esa purificación aquí ahora bien si no lo hemos hecho aquí bueno pues el señor por su amor y su misericordia nos regala el purgatorio que sí que tiene un sufrimiento pero es un sufrimiento que nos viene bien porque es por amor bueno pues vamos a ver que nos dice benedicto 16 en la encíclica espesal y cuando dice las tres posibilidades de respuesta el que llega ya totalmente purificado entra a esa situación del cielo el que rechaza hasta el final la invitación del amor de dios y decía en semejantes individuos la destrucción del bien ya es irrevocable segunda posibilidad y tercera que él piensa y repito esto ya es una opinión que él mismo la propone de esa manera que es la más habitual la mayor parte de los hombres dicen ni la mayor parte mueren ya desde luego en la santidad eso parece claro ni tampoco en el rechazo total hasta el último instante de la invitación de dios él piensa que probablemente por la mayor parte vayan a esta situación del purgatorio y entonces explica esto basándose en este texto de san pablo en la primera carta a los corintios san pablo nos da una idea del efecto diverso del juicio de dios sobre el hombre según sus condiciones lo hace con imágenes que quieren expresar de algún modo lo invisible sin que podamos traducir estas imágenes en conceptos poco lo que os decía antes hay que tener cuidado que las imágenes indican algo pero hay que tener cuidado de no tomarlas en sentido material porque difícilmente él lo sigue diciendo sin que podamos traducir estas imágenes en conceptos simplemente porque no podemos asomarnos a lo que hay más allá de la muerte ni tenemos experiencia alguna de ello pablo dice sobre la existencia cristiana que esta está construida sobre un fundamento común jesucristo este es un fundamento que resiste si hemos permanecido firmes sobre este fundamento y hemos construido sobre él nuestra vida sabemos que este fundamento no se nos puede quitar ni siquiera en la muerte y leemos el texto de san pablo en primera corintios 3 12 a 15 encima de este cimiento edifican con oro plata y piedras preciosas o con madera heno o paja lo que ha hecho cada uno saldrá a la luz el día del juicio lo manifestará porque ese día despuntará con fuego y el fuego pondrá a prueba la calidad de cada construcción entonces añade san pablo aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista recibirá la recompensa mientras que aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño no obstante él quedará a salvo pero como quien pasa a través del fuego este es el texto de san pablo y explicaba benedicto 16 en este texto se muestra con nitidez que la salvación de los hombres puede tener diversas formas que algunas de las cosas construidas pueden consumirse totalmente que para salvarse es necesario atravesar el fuego en primera persona para llegar a ser definitivamente capaces de dios y poder tomar parte en la mesa del banquete nupcial eterno entonces aquí tenemos el dato bíblico que es uno de los fundamentos de esta doctrina sobre el purgatorio uno necesita estar totalmente purificado para el encuentro con dios si uno llega al momento de la muerte su vida no ha estado del todo bien edificada entonces del todo no se ha purificado entonces será purificado por ese fuego que llamamos la purificación del purgatorio y ahora a continuación número 47 viene una explicación de ese fuego el dato es hablar de una purificación eso es lo que está en la fe de la iglesia una purificación como la entienda usted pues o ya y entonces viene una explicación que a mí me parece muy profunda y muy coherente pero bien él mismo lo va a explicar como una explicación lo va a presentar como una explicación dice algunos teólogos recientes piensan que el fuego que arde y que a la vez salva es Cristo mismo el juez y salvador el encuentro con él es el acto decisivo del juicio ante su mirada toda falsedad se deshace es el encuentro con él lo que quemándonos nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos es muy bello y muy coherente con todo lo que han enseñado los místicos de las noches oscuras especialmente San Juan de la Cruz la llama de amor viva llama fuego pero es el fuego del amor que duele claro por eso en las noches oscuras se pasa mal muy mal muy mal sí pero desde el amor el Señor nos va purificando es el encuentro con él lo que quemándonos nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos sí claro es como ese fuego que quita las adherencias malas al metal o lo que sea nos purifica el fuego es purificador pues algo así entonces soy yo mismo sale lo mejor de mí mismo después de esa purificación como sale lo mejor de nosotros mismos pues después de las cruces de esta vida muchas veces en ese momento todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca vacua fanfarronería y derrumbarse claro uno ahí ve la realidad de su vida y dice ay madre mía qué tonterías he hecho pero en el dolor de este encuentro en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad está la salvación sí me duele pero es que es mi médico el médico me opera claro la operación me duele pero ahí está la salvación su mirada el toque de su corazón nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa como a través del fuego veis la explicación que nos presenta Benedicto XVI es que sí que hay un dolor por eso cuando decimos ay ya está esta persona ya descansa como si ya hubiera pasado el cielo bueno oiga si está en el purgatorio también hay un dolor pero es un dolor lo que nos dice aquí que viene del encuentro con el amor de Cristo su mirada el toque de su corazón nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa como a través del fuego pero es un dolor bien aventurado en el cual el poder santo de su amor nos penetra como una llama permitiéndonos ser por fin totalmente nosotros mismos y con ello totalmente de Dios y así se entiende también con toda claridad la compenetración entre justicia y gracia nuestro modo de vivir no es irrelevante no da igual se han salvado pues da lo mismo que no que no hay dos vidas iguales que por eso tenemos que hacer todo el bien posible y santificarnos todo lo posible porque de lo que te unas a Dios va a depender también tu situación eterna nuestro modo de vivir no es irrelevante pero nuestra inmundicia no nos ensucia eternamente al menos si permanecemos orientados hacia Cristo hacia la verdad y el amor es decir si son esos pecados veniales o mortales pero arrepentidos bueno pues habrá que limpiar esa inmundicia pero no te va a ensuciar eternamente que eso sí pasa en el infierno a fin de cuentas esta suciedad ha sido ya quemada en la pasión de Cristo en el momento del juicio experimentamos y acogemos este predominio de su amor sobre todo el mal en el mundo y en nosotros la mente no solo es una doctrina profundísima sino bellísimamente expresada experimentamos y acogemos el predominio de su amor del amor de Cristo sobre todo el mal en el mundo y en nosotros el dolor del amor se convierte en nuestra salvación y nuestra alegría bueno y esto como será está claro que no podemos calcular con las medidas cronométricas de este mundo la duración de este arder que transforma el momento transformador de este encuentro está fuera del alcance del cronometraje terrenal claro hay un tiempo hay un tiempo no podemos decir que es la eternidad ojo la eternidad solo es de Dios hay un tiempo hay una sucesión pero no es el tiempo de aquí por eso claro es un misterio pues tres años de purgatorio y cuando se hablaba en las indulgencias no quería decir que se quitara ese tiempo de más allá sino lo equivalente a una oración o una penitencia de X tiempo pero bueno esto ya lo veremos es tiempo del corazón tiempo del paso a la comunión con Dios en el cuerpo de Cristo el juicio de Dios es esperanza tanto porque es justicia como porque es gracia si fuera solamente gracia que convierte en irrelevante todo lo que es terrenal Dios seguiría debiéndonos aún la respuesta a la pregunta sobre la justicia si era igual decíamos el otro día haber sido la madre Teresa que haber sido un genocida hombre un poco extraña esa justicia ¿no? pero por otro lado si fuera pura justicia podría ser al final solo un motivo de temor la encarnación de Dios en Cristo ha unido una con otra juicio y gracia de tal modo que la justicia se establece con firmeza todos nosotros esperamos nuestra salvación con temor y temblor pero la gracia nos permite a todos esperar y encaminarnos llenos de confianza al encuentro con el juez que conocemos como nuestro abogado así lo dice San Juan en su primera carta 2 el paráclito no solo es el Espíritu Santo también el primer abogado es Cristo y el segundo es el Espíritu Santo y la tercera podemos añadir nosotros la Virgen María abogada nuestra bueno pues esta es la explicación preciosa profundísima y hombre muy autorizada digo yo del Papa pero es verdad que es explicación el dato de fe esencial es simplemente que quien no quien muere si en gracia de Dios pero no totalmente purificado será purificado en esa situación que llamamos el purgatorio y la explicación que nos da Benedicto XVI y otros teólogos es que ese fuego es el mismo amor de Cristo que entra que entra esa luz que entra en nuestra alma como pasa en las noches de los místicos pues la va purificando vamos a pedir al Señor esa luz esa luz eterna para nosotros y para todos los difuntos que cuanto antes los purifique y los lleve a ese encuentro con el Señor que nos da ¡Gracias por ver el video! 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 Aquí presente, delante de mí, Señor, déjame verte, Señor, reconocerte, Señor, aquí presente, delante de mí, Señor. Señor, déjame verte, Señor, aquí presente, delante de mí, Señor, déjame verte, Señor, aquí presente, delante de mí, Señor. Señor, déjame verte, Señor, aquí presente, delante de mí, Señor, aquí presente, delante de mí, Señor. Señor, déjame verte, Señor, déjame verte, Señor, aquí presente, delante de mí, Señor. Señor, déjame verte, Señor, reconocerte, Señor, aquí presente, delante de mí, Señor. Señor, déjame verte, la vida, búsqueda, del Señor. Señor, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, en cierto modo, ya aquí, en esta vida, siempre, en la fe y en el cielo, en el cara a cara, pero hay que purificar la mirada. Ojalá, ojalá, en esta vida y si no, pues el purgatorio, como un regalo, en realidad, de esa misericordia de Dios. Pues teníamos aquí un par de correos pendientes, uno de Alberto, dice, le he escuchado que rezar por un difunto muy santo es dar limosna a un rico. Yo no recuerdo haber dicho eso, pero bueno, está bien. La verdad es que creo que Dios no desaprovecha ningún mérito, y el santo nos lo devuelve enseguida a nosotros, rezar por nosotros mismos, porque ellos son desprendidos teniendo la plenitud. Bueno, no sé qué es lo que dije o lo que no, pero estoy de acuerdo que siempre rezar es provechoso. Entonces, si tú rezas por alguien que ya está en el cielo, no te preocupes, que esa oración le servirá a otra persona. Y luego pregunta de qué manera debemos pedir intercesión de un familiar difunto no canonizado, siempre dirigiéndonos al Señor primero. Bueno, en esto, pues como a cada uno le ayude más, el Señor no va a decir, oye, que primero tal, que luego, bueno, que de corazón, pues tú, hombre, toda oración en el último temo se dirige a Dios. Eso ya se sabe, ¿no? Pero que lo hagas, San Ignacio en los agarcillos siempre dice, en las grandes oraciones dice, primero dirigirse a la Virgen, luego dirigirse a Cristo y luego dirigirse al Padre. Bueno, son momentos muy especiales de determinadas meditaciones, pero cada uno en esto, pues con libertad, sabiendo que en último término, toda oración se dirige a Dios nuestro Señor. Y luego, Alfredo, sí, nos decía, le he oído decir, en el día de hoy, por ayer, en lo que se refiere al pecado, que no será perdonado en este siglo ni en el futuro. Vamos a ver, eso no lo dije yo, eso lo dice el Catecismo, a su vez citando a San Gregorio Magno. Coja, querido Alfredo, el 1031 del Catecismo, y hoy hemos releído en efecto ese número, y es donde viene un texto de San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia que recoge el Catecismo. Por tanto, en primer lugar, eso no lo he dicho yo, lo dice el Catecismo. Ahora, lo que usted dice es verdad, que en último término, lo que quiere decir, sin duda, San Gregorio Magno, es lo que indica aquí, que el pecado es perdonado aquí, es perdonado aquí, no en el futuro. Bueno, aparte, que no es que lo diga San Gregorio Magno, es que lo dice el Señor, claro, en Mateo 12, 31. Entonces, se puede entender perdón en un doble sentido. Perdonar la culpa, la ofensa, ciertamente eso es aquí, por eso hay que arrepentirse aquí de los pecados. Pero perdonar, como cuando se da un indulto, las consecuencias, la pena de un pecado, eso es a lo que se refiere este texto, y a lo que se refiere San Gregorio Magno, y lo que recoge el Catecismo, las consecuencias del pecado. Y luego, Alfredo nos habla del fuego del infierno. Bueno, aquí estamos hablando del fuego del purgatorio. Ya llegaremos al infierno. Entonces, un poco en la línea de que es el fuego material, etcétera. Bueno, repito, en el infierno ya hablaremos del fuego del infierno, pero en cualquier caso, en el caso del purgatorio, no hay nada que nos obligue, al revés, a pensar que es un fuego material como el de aquí. Nada. Y de hecho, pues ya hemos visto la explicación de Benedicto XVI y de Juan Pablo II, de San Juan de la Cruz, de Santa Catarina de Génova, ya veremos. Entonces, que uno quiere pensar que es un fuego material, pues tendrá que explicar cómo un fuego material purifica algo espiritual, que son las almas, ¿no? Pero, en fin, que es lícito, pero no me obligue a tener esa explicación cuando Benedicto XVI, que no es un mendungui por ahí, ¿verdad?, sino un papa, y yo mismo, Juan Pablo II, cuando daban una explicación del fuego en un sentido espiritual de la purificación del amor. En cualquier caso, estamos hablando del purgatorio. El infierno es otro tema. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y repito, siempre lo importante de la revelación no es que sepamos todos los detalles, esto cómo será, cómo será, sino qué tenemos que hacer. Eso es lo importante. No nos enredemos en cuestiones más o menos opinables, sino lo principal es, mira, espabilémonos, crezcamos en el amor de Dios y avancemos en esta vida para nosotros y para los demás. Pues así se lo pedimos para este día y para ello contamos con su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.